Música Tú eliges el camino IUTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción IUTEC.mx o en Facebook IUTEC Michoacán Un saldo de tres heridos graves dejó el choque de una motocicleta con un auto compacto en el municipio de Malabatío, Michoacán Los hechos se registraron poco después de las 10 de la mañana de este miércoles Cuando los hermanos Jorge Luis y Rocío Carrillo, acompañados por Socorro Garfias Circulaban a bordo de una motoneta en la comunidad de San Miguel Y al llegar al entronque con la autopista de Occidente, chocaron de frente con un vehículo Nissan tipo Versa Debido al fuerte impacto, los tres jóvenes salieron disparados de la motoneta Lo que originó traumatismo cronoencefálico a una mujer que tuvo que ser trasladada a Morelia a recibir atención médica Mientras que los otros dos lesionados fueron internados en un hospital de Malabatío Donde su estado de salud también fue reportado como grave El conductor del vehículo fue puesto a disposición de las autoridades competentes Para deslindar su responsabilidad en estos hechos Para Quasar TV, Sandra Saenz Gracias por ver el video Gracias por ver el video